Ya listos para actuar, los artistas, ya se preparan, la función va a comenzar. Los más grandes de la música, en el show de la televisión, es el show de las estrellas, y es el mejor cómico. Muy buenas noches, estimados amigos, hoy estamos comenzando el mes de diciembre y en el show de las estrellas, la música que alegrará las fiestas de los colombianos en esta temporada de fin de año. Con nosotros aquí en el estudio, Pastor López, el formidable compositor e intérprete venezolano de grandes éxitos en nuestro país con sus canciones. Maestro, bienvenido. Buenas noches Jorge, de verdad que me siento muy contento de estar en tu programa una vez más, después de tantos años, y de poderles traer nuestro mensaje musical a esta Colombia tan querida, a esta Colombia linda, y para todos los colombianos, nuestra presentación a la noche de hoy. Vamos entonces a iniciar la fiesta con Pastor López y su combo en el show de las estrellas. Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar, y me la paso pintando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, y me desespero. Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria, conserva de tu tierra España el garbo y salguero que tiene tu andar. Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma, la obra que hay en tu boquita quisiera, Carmenza, poder saborear. Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo les respondería, que tus ojos me han embrujado, que tu caminar me encamelo, que te sueño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón. Quiero de ti, tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti. Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma, por ti he perdido la calma, muchacha española de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Porque me reprochan mi amor, que grande tomando, si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando, cuando nos conocimos te dije, que yo era parrandero, y tú me contestaste, eso no importa, yo a ti te quiero. Me gusta el bonche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata, andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata. Me gusta el bonche y el trago fuerte, cantar alegre en mi serenata, andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata. Me gusta el bonche, cantar alegre en mi serenata, se llevó mi polla al Gavilán Pollero, la pollita que más quiero, se llevó mi polla al Gavilán Pollero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán, si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán, si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Jorge Barón Televisión está presentando El Show de las Estrellas Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Oh no Dios ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí 35 años de actividad profesional 48 discos de larga duración en su carrera ¿Verdad Pastor? Si, orgullosamente me siento de tener 48 LP Y de tener 35 años en la profesión 21 años tiene el combo y estoy feliz de seguir en la música Usted es un hombre muy querido por parte del público colombiano Además ha realizado correrías a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional Bueno, gracias a Dios Yo me siento muy contento de que en Colombia me quieran tanto Y no solamente a mí, a mis músicos y a mi música Y yo también siento ese cariño grande por Colombia Y lo que sigue es tremendo Un polpurrí sensacional Si, viene Las Caleñas Solo un cigarro y traicionera Pastor López y su combo hoy en el Show de las Estrellas Tanta Caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las Caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosadas en el fin de amor que alguien cantó Las Caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosadas en el fin de amor que alguien cantó Cumbia, batuta para costadera Cumbia, batuta para costadera Con un cigarro calma me espera Cuando tú tardas en llegar Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Por qué no vienes? Cuando te quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma